que tal banduchis gamer yo soy indrecon y estamos aquí con esta muerte en voces de la partida con mi amigo dar alex que aquí está se llama alex terry bm pero bueno es con el que juego battlefields para que tengo otro más que tengo aquí el equipo donde quiera en cualquier plataforma en pc en xbox tengo amigos con los cuales jugar mis títulos favoritos en particular este que es battlefield que es un juego muy complicado no es nada fácil de jugar hay una puntería muy muy precisa y vean este grito y otra vez semana pero dice que ya sacó la de vuelvo a sentir bueno ya son pláticas de valedores nos dedicamos a al ámbito musical pero bueno vean se pone duro y es matar o morir y aunque sales varias veces es un juego difícil es que es uno de los pocos juegos en los cuales es difícil mantenerse vivo toda la partida mínimo que un mínimo tienes que morir al menos unas tres veces ya siendo muy pro de los que se clavan gacho nosotros que pues no jugamos para divertirnos para echar relajo con la banda pues nos aventamos nos aventamos unas 20 muertes claro que sí sí pues muy varias veces dependiendo el modo de juego el equipo de verdad es que sin nada madre ya maten esos cabrones así es como uno se emociona y se proyectan este juego de battlefield que ahora está fantástico fantástico y se emociona uno porque es difícil matar y no te maten y que no te mate no es complicadísimo pero pues se le echan ganas se le echan ímpetu para que se pueda lograr este objetivo que la verdad nos agrada a muchos de nosotros no me voy a dejar morir y vean lo que hago para no morir toma claro que sí así es así nos desplazamos desgraciadamente en el juego porque la pasión ustedes sabrán es algo es fantástico cuando estás aquí echando despapalle con tus amigos la vez que es un título recomendable aunque ya verdad ya tiene ratito que salió desde la época más o menos del 2017 pero no por eso no deja de ser un juego atractivo y adictivo ya sabemos que aquí están sus versiones de battlefield 4 battlefield 5 y battlefield 1 bien dos tipos aquí a los disparo a la cabeza claro que sí y eso que no estoy agarrando mi sniper acostumbrado es meca porque ya perdida el caño vean como grito de veces casi me matan y me salve por ese grito de al por estilo de los niños héroes y bueno es que es un juego muy complicado para que ven ahí por haber matado varios pero pues hay que son un juego de simulación bélica o sea también es no es nada más un juego cualquiera sino de que los disparos las armas son realistas no no nada más es como el fuego ese de niños de fortnite no es decir tiene su grado de complejidad bélica y ahí está no nada de que si salto lo esquivo no 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 aquí si tienes que disparar pelear cuerpo a cuerpo nada de que ahí voy a hacer mi construcción no aquí está es un juego para hombres y si tienes el edificio ahora esto para caídas caes al puente a lo mejor aquí le faltó la temática de quitarse el paracaídas también miren está bien yo sabía que un tipo aquí y casi me mata pero histórica mente escopeta pistolita escopeta mata meta claro que sí y bueno pues un saludo mientras para toda la banduchis en esta muerte me matan pero no y solo y con un jejeje shot claro que sí y esto es el desfile de muertes de battlefield para todos ustedes saludando al sol crying saludando al baruc saludando aguas con este escuchen eso fue yo tenías a uno en las cajas we había una en las cajas estaba esperando y le hice el paro a mi valedor ahí claro que sí y bueno pues vean cómo mato eso es bueno eso es bueno para este título y la verdad es que pues vean cómo mato con diferentes armas con escopeta con otra escopeta recortada con metras como esa ese tipo ya me mata y ya me lo puedo llevar y bueno aquí miren y lleva la misma escopeta pero pues en diferentes presentaciones que nos da juego aquí se lanza es un cañón lanzar granadas y vean tómalo claro que sí y bueno pues así está este juego de battlefield a medidas que me encantan los gráficos me encanta cómo se desarrolla el juego y la verdad es que es un título que es como este tipo de de clásicos como gta que ya tienen su rato de haber salido pero siguen pegando y siguen en la preferencia de los jugadores porque a pesar de que escuchen eso así es claro que sí porque además de que es un juego ya este clásico pues siguen los servidores llenos de tantos jugadores que siguen disfrutando este título y eso se aprecia y se agradece mucho pero bueno este título ya está esperemos que ya saquen están sacando los de battlefield uno va a ser otro y esperemos que sea sea tan bueno como éste no entonces vean ahí está desbloqueando chapas y medallas y todo bueno más galones ahí desbloqueando en este título que también es un más desbloqueando armas tampoco no te las dan todas desde un principio pero bueno ya me dan esta muerte en el helicóptero para todos ustedes les digo que yo mato con todo en la minigun de helicóptero y vámonos para que vean para que vean y vamos aquí con una metra eso no recuerdo el nombre pero me vean el retroceso de la de la arma y aún así con dispara la cabeza y así vean en lo que soy muy bueno en lo que sí soy bueno esto es lo mío toma a mí bueno se pasa chavos así pasa pero no se preocupen porque miren miren lo que ocurre en este momento el tipo cree que ya las libró que no hay nadie quien lo case que está todo que ya ya perdía ya me olvidé de él y no ahí estaba yo esperando el momento justo de casarlo y bueno él ya me había dado bien ahí como me da no pensó que seguir ahí dice dónde está dónde está dónde está ahí ya me dio dónde está me está buscando dice haya lo visto ahí arriba dije pues vas papá ahí estoy y lo mato y bueno ya para despedirnos veanlo yo pensé que se iba a vengar obviamente me iba a buscar y digital estar por en ningún lugar y cuando lo veo de repente ahí jajaja mientras ustedes suscríbanse denle like activan la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima y bien esta muerte estuvo épica babay jaja jaja a